Parece que se habrá mucho en juego y lo vamos a contar en Carve. Vamos a saber absolutamente todo luego de las 14 horas. Le vamos a contar quién pasa semifinales entre Portugal y Marruecos. Aquí estamos con Carve Mundial. 0 a 0, 41 de la primera parte. Toca la pelota Marruecos en zona defensiva. Allí viene por la pelota el jugador Alaham. Tocando todo acá, ahora atrás para que venga el bolero Bono. Bono que deja para que venga a buscar la pelotita allí. Baja algunos metros el jugador Sofiana, Ambravat. Tocando a Ambravat por izquierda ahora. Se frena, toca por derecha para Unagi. Unagi ahora se cruza todos para la izquierda. Tocando la pelota Marruecos. Se adelanta el metro. Defiende ahora Portugal. El que tiene la pelota es el equipo marroquí. Deja allí para que venga Amalaj por izquierda. Busca para Bufal. Se viene Marruecos. El centro que va arriba. Sale el golero. Se quedó. Gol, 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 gol. Gol. Gol, gol de Marruecos. De Marruecos el 19. El Nesri de primera. Salió el golero. Se queda sin nada. Salió a medias. Diego Costa lo sorprende. El atacante marroquí que llegó antes al balón. Y manda la pelota al fondo de la red. Minuto 42. Minuto 42. El 19. Josef Nesri pone en ventaja Marruecos. Marruecos 1. Portugal 0. Golazo. De Cololos. Gololos. Qué buena jugada por la izquierda, ¿no? Entre Hakimi y Isisech. Que termina levantando el centro. Y aprovecha todo su metro 88. Juscel Nesri. El futbolista del Sevilla. Aprovecha ese metro 88 para ganarle. Yo creo que hay un gran mérito del volante ofensivo que tiene Marruecos. Y un error de Diego Costa, ¿no? Como portero. Sale a cortar mal. Gran mérito marroquí. Rompe el partido 1 a 0. Estaba siendo muy parejo. Sin embargo, Marruecos, sin tener menos la pelota, buscaba un poco más. Más allá de la justicia o no la justicia. Notable por el portero. Notable por el número 9. Que fue sensacional. Y creo que hay un error claro en el arquero de Portugal. Temperan Sánchez. Carve es mundial. Ay, 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 ay.